Soy la coordinadora del Centro Comunitario La Pachamama del Barrio Los Hornos, Cuartel V Moreno. Nuestro espacio es un Zoom, salón de usos múltiples, múltiples actividades, donde hay danzas paraguayas, folclore, chai do cuan, defensa personal, talleres de repostería, talleres de distintas manualidades, contamos con una biblioteca popular y también es un lugar de espacio de reuniones, tanto vecinales como de los chicos y los adolescentes que se reúnen en consejo. Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento, con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón, todos juntos por un sueño, todos por una verdad. Nuestro objetivo es que todas puedan acceder, capacitarse, divertirse, aprender y bueno, tener un espacio donde estar contenidos y bueno, donde fortalecerse, donde poder tener las posibilidades que a veces no se nos complican por el tema del acceso a nuestro barrio. También hay clases de zumba, hay... Y es gracias a los vecinos que colaboran y ayudan a mantener las calles, que podemos contar con el acceso al barrio y al centro comunitario. Esperamos poder tener una respuesta favorable, que nos vengan a conocer y sepan cuál es nuestro trabajo y bueno, que lo hacemos de todo corazón y bueno, la verdad que sería muy importante para nosotros, ya que no sería solamente la ayuda del centro comunitario, sino para todo el barrio de Los Hornos.